La idea de base de los remos escapulares es transitar desde la máxima protracción escapular hasta la máxima retracción escapular, manteniendo los brazos en la perpendicular respecto al cuerpo, sin elevar las escápulas y con los codos completamente extendidos. Partiendo de una posición de remo invertido, tracciona desde tus escápulas para retraerlas al máximo sin que se eleven y manteniendo siempre los codos bien bloqueados. Viaja desde la máxima protracción hasta la máxima retracción realizando breves pausas en los extremos. Si mantener la posición extendida te cuesta mucho, siempre puedes flexionar las rodillas apoyando los pies en el suelo. Las dos distracciones más habituales son, por un lado, elevar las escápulas, llevar los hombros hacia las orejas. Recuerda mantener las escápulas con tendencia hacia su depresión en todo el recorrido. Por otro lado, otra distracción muy habitual es flexionar los codos a la hora de retraer las escápulas para ganar más recorrido. No olvides que el foco de este ejercicio es el movimiento escapular, por lo tanto los codos no deben participar en el movimiento. Recuerda ganar más de las orejas. Máservedos. Más allá del principio, las escápulas al abierto. Haciendas. Gracias por ver el video.